Hola, soy Vanessa Santiago. Hola, soy Ana Fernández, periodista y presentadora de Euskal Televista. Hoy vengo a hablaros de lo que tu móvil esconde. Esta es la última campaña de la ONG Alboan. Por mi profesión he podido conocer muchos de los conflictos armados de nuestro tiempo, pero nunca he visto un drama humanitario tan doloroso como el del este del Congo. Es el conflicto en el que más personas han muerto desde la Segunda Guerra Mundial. En concreto, 5 millones de personas. Allí, la violencia es mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Y si además eres mujer, el Congo es el peor país para vivir. Porque tiene las tasas de violencia sexual más altas del planeta. 100.000 mujeres son violadas cada año. Y lo que muchas personas no saben es que existe una relación directa entre nuestra fiebre consumista y la violencia que hay en el este del Congo. Es tu teléfono móvil. Básicamente hay cuatro minerales que vienen del Congo y que están en todos los aparatos electrónicos. El oro y lo que en inglés se denominan las tres T's, que son tantalio, estaño y wolframio. El tantalio almacena la electricidad en tu móvil para que suene. El wolframio hace que tu móvil vibre. El estaño se utiliza para soldar los circuitos. Y el oro se usa para cubrir el cableado. Los grupos armados ganan al año millones de dólares con el comercio de estos minerales. ¿Adivinas qué compran? Por eso los llamamos minerales en conflicto. Estos minerales realizan un largo recorrido, desde las minas hasta tu teléfono móvil. Y los grupos armados en el este del Congo controlan las minas, cobran impuestos y dominan las rutas de contrabando. Consiguen pasar los minerales de contrabando por las fronteras de los países vecinos. Y desde allí los sacan fuera de África hacia Asia, donde fundiciones de Tailandia, Malasia, China e India refinan estos minerales. En las fundiciones, los minerales del Congo se mezclan con los que llegan del resto del mundo, lo que hace que sea difícil, pero no imposible, seguirles el rastro. Las tres T's y el oro se procesan en componentes y terminan esparcidos por todo el mundo en productos tecnológicos que todos conocemos y adoramos, como son teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles, videoconsolas y cámaras digitales. Finalmente, cuando su vida útil termina, y a pesar de estar prohibidas estas prácticas, muchos de estos aparatos regresan a África y a Asia en forma de basura tecnológica. Se esconden en envíos para el mercado de segunda mano, pero lo cierto es que terminan en vertederos, muy lejos de nuestras fronteras. La contaminación y el deterioro medioambiental que provocan acortan la vida de la población local y destruyen sus medios de vida. Mientras las milicias y los grupos armados en el Congo luchan por el poder, la violencia se utiliza para intimidar y castigar a la población civil. Solo en 2013, un millón de personas huyeron de sus hogares escapando de la guerra y la violencia. Estas son las malas noticias que tu móvil esconde. Y las buenas noticias son que como tenemos un papel directo, por muy involuntario e inconsciente que sea, en contribuir a alimentar la violencia, también podemos terminar con ella. Necesitamos crear una demanda de productos tecnológicos libres de conflicto. Tenemos que contactar con políticos y empresarios y decirles que queremos tecnología libre de conflicto. Visita la web tecnologialibredeconflicto.org y deja tu email en apoyo a la campaña. Aprende más, comparte, hazte activista, dona tu viejo móvil por el Congo o destina dinero a proyectos con refugiados en Congo. Tras más de 5 millones de muertes en el este del Congo, ¿no ha llegado ya la hora de parar esta masacre? Todos podemos ayudar a que termine la guerra en el Congo. Y ahora te toca actuar a ti. La 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 Ala La 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 ¡Suscríbete al canal!